¿Qué le importan, lamentablemente, en general a la política? Yo debo admitir que en algunas cosas usted me ganó, porque yo puse en cuestión algunos mecanismos o algunas ideas suyas sobre el modo de construir política. Con los resultados a la vista debo admitir que mal no le ha ido. Pero lo hemos discutido en alguna otra oportunidad, Antonio. Yo creo que usted tenía una visión equivocada de las cosas que hacíamos nosotros. Yo hice política estando en contacto con la gente. Esa era mi forma de hacer política. Todo lo demás era por añadidura. La esencia de nuestra construcción política fue estar en contacto con la gente, fue tener empatía con lo que le pasaba a los centurrianos. Eso fue lo más importante, lo central en nuestra campaña. Es una campaña difícil, ¿no? Cuando el gobernador decide prácticamente ser la única provincia que pega la elección con la nacional. Bueno, inmediatamente el trabajo que habíamos hecho durante tanto tiempo entró en crisis porque de esa manera se dividió la oposición. Así que, bueno, ahí empezó otra campaña, otro camino, ¿no? Y bueno, redoblamos los esfuerzos, redoblamos la energía y tratamos de que nuestro mensaje llegara de todas las formas posibles. Y bueno, tuvimos éxito y pudimos alcanzar nuestro objetivo. Fulgerio, lo meto en el plano político nacional. ¿Les sorprendió el resultado de Bullrich, el pobre desempeño de Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto me sorprendió y por supuesto me preocupó a nivel nacional, pero también a nivel provincial, porque yo venía, yo iba en la misma boleta, ¿no? Me ocupaba la mitad de la boleta. ¿Lo pudo prever? ¿Lo vio antes? No, 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 yo tenía esperanza de que pudiéramos entrar a la segunda vuelta y creo que si Patricia entraba a la segunda vuelta terminaba siendo la presidenta. La verdad que no sé si era una expresión de deseos o una lectura objetiva de mi parte, pero bueno, es lo que yo sentía. ¿Cree que esto pone en riesgo el espacio y la construcción de Juntos por el Cambio? ¿Están todos muy atentos a lo que diga Macri en relación a su cercanía con Milley? No, no, yo creo que hoy y por hoy los valores de Juntos por el Cambio están a resguardo en el interior del país con los 11 gobernadores que tiene nuestra fuerza, que van a velar por esos valores, los van a custodiar, porque así creo que también lo pide una parte muy importante del electorado en nuestro país. Y me parece obviamente que la configuración de la toma de decisiones del espacio obviamente va a cambiar. No, no, no espero ningún... ¿Cómo suele pasar cuando un espacio político pierde una elección? En este caso son dos elecciones ya a nivel nacional. Y manteniendo cuotas importantes de poder, sobre todo en el interior del país, bueno, en la capital federal y en varias provincias, ¿no? Por eso digo, me parece que las decisiones hoy van a ser tomadas de otra manera en la coalición, que es el espacio hoy de la posición más importante, ¿no? Insisto con eso, con más diputados, con más senadores y en el espacio político que tiene más cantidad de gobernadores, incluso bastante por encima de las que va a tener el oficialismo. No esperamos.